Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy vamos a dar lectura a muchas de las dudas que necesitaron llegar respecto al tema del Infonavit, por lo cual le doy la bienvenida al delegado del Infonavit en Guanajuato, Gustavo Pintos. Delegado, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Es un privilegio poder estar contigo y con todo tu auditorio. Pues gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de platicar ya muy en corto sobre algunas dudas que nuestros usuarios nos hicieron llegar a través de las redes sociales, a través de Instagram y Facebook. Y hay muchas dudas sobre gente que no ha utilizado su crédito o gente que ya lo ha ejercido, pero no saben algunas cuestiones y me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros usuarios. Y empiezo como de lo más general a lo particular. ¿Cómo cotizar mis puntos y cuánto debo tener en un empleo para obtener mi crédito? Mira, lo más importante y lo más relevante para poder precalificar para un crédito se compone por distintos puntos, pero lo que más se toma en consideración es la edad, el salario y los ahorros que has generado durante toda la vida que has cotizado. Para poder alcanzar un crédito únicamente tienes que dejar pasar seis meses continuos, es decir, tres bimestres con el mismo patrón. A partir de ahí ya puedes que justo son de las cosas que hemos flexibilizado en el instituto. También para que sepas cuánto es el monto que te prestamos, te invito a que apertures mi cuenta .infonite.org.mx. Ahí vas a poder conocer en la pestaña de precalificar para un crédito, bueno, pues cuánto es el monto que te prestamos, inclusive los años y también las mensualidades que estarías pagando por este crédito. Conforme, bueno, de acuerdo a la edad, ¿cuál es la edad más o menos adecuada o en que recomienda el Infonavit que puedes obtener a lo mejor un mayor monto? ¿O a partir de qué edad te empiezan de pronto ya a bajar el...? Muy buena pregunta. Yo te diría que no hay una edad realmente, porque fíjate, hay casos de ya una edad más adulta, pues llevas mucho tiempo cotizando entre el instituto, entonces tienes un excelente monto, entonces esto se compensa un poco con el salario, de hecho esto es lo que nos ha funcionado muy bien cuando dos personas juntan sus créditos, por ejemplo un papá y un hijo, el papá de una edad más adulta solicitó un crédito, pero tiene muchos ahorros que nunca había generado, entonces tiene un monto importantísimo, a diferencia del hijo que apenas acaba de incursionar a la vida laboral, entonces ya cuando lo juntas a ambos financiamientos, bueno, te genera una buena capacidad de compras, entonces tal cual como edad no habría, pues depende mucho de las circunstancias, de cuánto es el tiempo, cuántos son tus ahorros en la cuenta de vivienda. Muy bien, ahorita voy a volver a este tema de unir créditos, pero hay otra pregunta que me parecía interesante, que es ¿a dónde debo acudir para que mi proceso de crédito se agilice? Es decir, ¿cómo cuánto más o menos tarda esta solicitud de crédito y la aprobación? Pues sí, depende de muchos factores, pues si ya viste, depende si es una vivienda nueva o una vivienda existente, en el caso de vivienda nueva, pues ya las inscripciones son muy fáciles, se hacen de forma digital, en caso de que así suceda, si son, van a provecho también, si son de una vivienda existente, también tenemos la asesoría por parte de asesorios certificados del Infonavit que están publicados en la página del Infonavit, ahí pueden conocer para que los asesoren, tanto en la vivienda que quieran elegir, pero también tanto en el proceso y el trámite, son asesorios certificados, no son coyotes, son asesorios certificados del Infonavit, y en caso de que un asesor certificado falle o les den una mala información o una mala orientación, nosotros estaremos sancionando a estos asesores certificados, entonces también invitarlos que se hagan llegar de personas autorizadas y facultadas, pero en un promedio, para un promedio en promedio, es de dos, tres semanas y todo va caminando, se integran muy bien su expediente, pues esto es importante y demás, pues son trámites, la verdad es que son sencillos, que no requieres acudir a ningún tercero no facultado por el Infonavit, pues invitarlos a que también se precalifiquen y también poner a disposición una plataforma de contenidos que es Infonavitfacil.mx, que ahí pueden conocer un poco más a detalle sobre los productos de crédito. Muy bien, delegado. Otra más que nos hacen llegar, ¿es verdad que si eres madre soltera te facilitan el crédito? Fíjate que es verdad de que apoyamos a todas las mujeres, a través de un programa denominado Mujer Infonavit, en donde apoyamos con dos cosas, ante una brecha real que existe entre salarios por actividades iguales entre el hombre y una mujer, o también que hemos visualizado que las mujeres entran a trabajar a una edad más adulta, porque igual los primeros años o una edad más joven se lo dedican al cuidado de la familia, al cuidado del hogar, y el tiempo pues también jugaba un papel importante en el caso de las mujeres. Lo que hicimos es, bueno, pues darles un bono de 20 puntos para que puedan precalificarse de forma más fácil y más rápida y ampliamos la edad de los 65 a los 75 años para que puedan obtener un crédito. Muy bien, delegado. Muchas gracias. La siguiente por aquí que nos comentan es, ¿puedo pagar hipoteca de Fubiste con el crédito Infonavit? Buenísima pregunta, la verdad es que se llama pago de pasivos, técnicamente es una línea 5 por el Infonavit que te da este financiamiento para que liquides un crédito hipotecario con cualquier institución bancaria, Fubiste, con quien sea, inclusive con una SOFOM, que tengas un crédito hipotecario, también se liquida y ahora pasa a formar esta deuda al Infonavit, pero con grandes ventajas, con plazos fijos, montos fijos, y lo más importante o de lo más relevante es que el 5% que te retiene el patrón vía nómina va a amortizar el capital y con ello vas a terminar de pagar mucho más rápido tu crédito. En promedio, si tienes un buen comportamiento de pago, estás liquidando tu crédito entre 15 a 18 años. O sea, sí se puede, porque hay mucha gente que esto lo está pasando y no sabe incluso cómo hacer este movimiento para pasar una hipoteca al Infonavit. Si se puede, puedes pasar cualquier hipoteca de una institución bancaria con mejores condiciones que tiene el Infonavit. Saben que tenemos mejores tasas de interés. Muy bien, delegado. ¿Qué tan conveniente es unir los créditos con alguien más y cómo se calcula el porcentaje que se otorga a cada una de las personas involucradas? Sí, creo que es muy conveniente porque te aumenta la capacidad de compra. Hoy en promedio hemos otorgado créditos de 850 mil pesos al millón de pesos a través de Unamos Créditos. Te da la capacidad mayor de compra. Como recomendación y sugerencia es que lo hagas con una persona de tu entera confianza, si puede ser así, que le tengas confianza porque te vuelves copropietario del bien inmueble. Entonces es importante que le tengas confianza y ahí los porcentajes varían de acuerdo a la capacidad del crédito que se le otorga a cada trabajador y en esa misma proporción tú eres el propietario de este bien que elijas. O sea, por ejemplo, si a una persona le prestaron más y alcanza para el 85%, sería el copropietario del bien inmueble. Sí, costó un ejemplo, ¿no? Un millón de pesos. Si a uno le prestamos 800 mil pesos, pues era propietario del 80% del valor del inmueble. Y claro que sus descuentos. Bueno, del inmueble. Sí, sus descuentos también irían de acuerdo a la... En la misma proporción que de acuerdo al monto que les prestamos. Muy bien, perfecto. ¿Qué tipo de bienes se pueden adquirir en caso de que el crédito no sea suficiente para una casa nueva o a terceros? Pues sí, yo te diría en primera instancia para la compra de un terreno, ¿no? Yo creo que este es un producto muy importante porque tal vez la capacidad de comprar no te alcanza para comprar una vivienda nueva, pero puedes comprar un terreno y la ventaja de este financiamiento es que a los dos años se va a poder refinanciar el mismo financiamiento para que ahora puedas construir sobre este terreno. Entonces, es muy importante ahí que cumplas periódicamente con tus pagos de forma puntual y a los dos años solicitar refinanciamiento para que puedas construir y esta construcción la puedes hacer de forma progresiva, ¿no? Si primero quieres tenerlo elemental y luego quieres ampliar para más cuartos, lo vas a poder hacer porque ya nuestros créditos son subsecuentes. ¿Qué quiere decir? Que si tú liquidas un crédito puedes tener acceso a un segundo, si lo liquidas a un tercero y así de forma ilimitada el número de créditos que quieras. Delegado, en el caso de los terrenos se liquidan a mucho menor tiempo que una vivienda, ¿verdad? ¿Se pone un plazo más corto? Pues las reglas son las mismas de los contratos de crédito, pero en el caso del producto de esta ventaja que se va a poder refinanciar, es que, bueno, pues si tú compras un terreno a X valor, a los dos años ya vale más. Entonces ya con esto aumenta tu capacidad y no solamente eso, porque pues a los dos años ya seguramente, esperemos que así suceda, tu salario es mayor. Pues ya cuando se compagina estos es donde podemos refinanciarte ese mismo crédito, pero ahora para que construyas en este terreno. Perfecto, delegado. ¿Es mejor tener crédito Infonavit o Cofinavit? Depende, yo te diría depende. Si lo que buscas son montos altos de financiamiento, puede ser un Cofinavit, es buena opción, hay una participación por parte del Infonavit y la mayor parte da el banco. Nosotros como límite, nuestro monto máximo que trae el Infonavit son 2.700.000 pesos, ¿no? Si tú quieres comprar una vivienda a mayor valor de lo que te da el Infonavit, pues una opción puede ser el cofinanciamiento que te da, hemos dado, bueno, han dado créditos de más de 4 millones de pesos, ¿no? Y hay una participación del Infonavit y hay otra parte de la banca privada o de un banco que elija al trabajador. Y si es menos de 2.700.000 pesos, ahí sí te diría que sea un crédito tradicional, con el Infonavit, ¿por qué? Porque tenemos tasas de interés mejores que los bancos y en el caso de un cofinanciamiento, pues todas las tasas de interés son arriba del 10%. En el caso de un Infonavit tradicional, nuestras tasas van del 3.9, depende del rango salarial, hasta el 10.45, ¿no? Entonces, en conclusión, si tu crédito es menor a 2.700.000 pesos, hazlo con el Infonavit. Si tu necesidad es mayor a este monto, hazlo con el Infonavit. Muy bien. ¿A cuánto tiempo de tener un crédito o liquidar? Oh, perdón, o con unamos créditos. Ah, también, exactamente, júntate con alguien de tu cliente, ¿no? Eso ya es mucho mejor opción. Sí, claro. Y ahí andas juntando ya más de, pues cercano a los 6 millones de pesos. Wow, pues sí nos alcanza para algo, ¿no? ¿Al cuánto tiempo de tener un crédito o liquidarlo se puede obtener un monto? Ya, la verdad es que al bimestre continuo lo liquidas. Y eso también son de las grandes cosas que se lleva a cabo derivado, pues, de que ya son créditos subsecuentes. Antes teníamos hasta un segundo crédito que era fondeado por los bancos. Ahora ya es de forma ilimitada el número de créditos, ¿no? Y algo importante, no necesitas ni siquiera llevar a cabo la cancelación de hipoteca, únicamente se registra una marca en nuestros sistemas de que ya está liquidado y al bimestre siguiente ya puedes solicitar otro crédito. Pero tienes que terminar de pagar. Eso es indispensable, es como requisito indispensable liquidar el crédito. Muy bien. Última pregunta, delegado. ¿Puedo retirar mi fondo de vivienda acumulado? Si es así, ¿de qué manera? Sí, pues, una vez que te jubiles, que te dé el dictamen de pensión emitido por el INSS, por el Seguro Social, pues, con eso es suficiente para que lleves a cabo el trámite en nuestras oficinas. O también puedes tener más información en mi cuenta Infonavit para que hagas la solicitud de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda. También es importante, y nos han preguntado mucho, ¿qué pasa si la persona fallece? Bueno, pues, en este caso, tú en su momento designaste un beneficiario, ¿no? Si no hubo un beneficiario, se lleva a cabo un juicio testamentario en donde va a haber alguien que por una autoridad judicial designe y este beneficiario podrá reclamar esta devolución de los ahorros seguramente de su familiar. Sí. Muy bien, delegado. Pues, muchísimas gracias por contestarnos estas dudas de nuestros seguidores en redes. Al contrario, siempre es un gusto, Carmen. Saludante. Gracias, gracias a usted, delegado. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Si tienen alguna otra duda, yo les invito a que visiten las redes del Infonavit y que también se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales. Y, pues, los dejo para que puedan ver nuestro contenido completo.